... Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer. Me quedo aquí con estos dos caballeros en el medio porque tener hoy aquí a Fernando Sabater es un lujo. Bienvenido a Conde Duque, Javier Esteban. Gracias porque, bueno, es una jornada más de encuentros con lo sutil, este ciclo de conferencias donde tratamos de acercarnos a lo sutil y mezclarnos con lo sutil y no sé, pero con esa sutileza, gracias Javier y enhorabuena por estas jornadas. Digo que es muy especial porque tener a Fernando Sabater aquí pues es un lujo, de verdad, porque sé que me acostumbro a salir mucho y, bueno, pues tenerle aquí es un privilegio. Decirle a él que es escritor, yo creo que les conoce quien no conoce a Fernando Sabater, pero creo que es obligado recordarles un poco su biografía. Escritor y profesor de filosofía, ha publicado más de 50 horas de ensayo político, literario y filosófico, narraciones y otro teatro de más de cientos de artículos en la prensa española y extranjera, como recordar todas sus columnas por las que hemos crecido y hemos alimentado nuestro espíritu y nuestras ansias de libertad, Fernando. Algunos de sus libros han sido traducidos, somos de 20 lenguas, entre sus obras destacan La Tarea del Héroe, Premio Nacional de Ensayo, las novelas El Jardín de las Dudas, Finalista, Premio Planeta, La Rada de la Buena Suerte, Premio Planeta y otras publicaciones destacan La Ética para Amador, Política para Amador, Las Preguntas de la Vida y yo estoy convencida que me dejó alguno por ahí porque son infinitas. Con las que ha tratado de acercar, y esto es importante, la filosofía de los jóvenes, se han convertido en auténticos bestsellers, Volter también con los fanáticos y El Valor de Elegir. Su último libro, y leíamos hace muy poquito esa entrevista en El País, que a todos nos ha conmovido y nos ha acercado más a ese Fernando Sabater más cercano y más actual de ahora. Aquí vive en Los Leones, filmado a Arimón con su compañera Sara Torres. El motivo, para los que crecimos leyendo sus columnas, sus escritos, sus entrevistas, Fernando Sabater es un referente ético. Y en nuestro país, un luchador por las libertades, un profesor que yo creo reivindica la pedagogía como fórmula para el crecimiento del ser humano, no sé, creo que sí. Y ese paraíso invulnerable que señalaba en esa entrevista en El País, en sus palabras, que es la literatura, en el que todos, yo creo que todos, nos refugiamos cuando el frío nos asalta el alma. Hablábamos también de eso. Gracias, Fernando. Bueno, Javier Esteban, le conocemos, le conocéis, ya son tres años, recordábamos, son tres años, sin interrumpidos aquí en Conde Duque, profesor, doctor en la Universidad Camilo José Pela, máster en psicoanálisis, autor de diversos libros y documentales, es comisario de este ciclo, encuentros con los SUTIL. Destacan sus SUTIL en trabajos, hace poquito estuvimos aquí con Fernando Arrabal, Arrabal, el género y la creación, y el libro Claudio Naranjo, la vida y sus enseñanzas. Yo solo quiero decirles que estoy contenta, satisfecha, yo siempre le dejo a él, hoy era especial, Fernando, ha sido casi, no, lo siento, ha sido casi por ti, casi por él, pero estoy muy contenta de tener estos ciclos, a quien yo tengo el privilegio de estar hace muy poquito en Conde Duque hace más o menos un año, él lleva tres, lleva más, es veterano, pero muchas gracias, de verdad, bienvenidos a todos los que venís a todos estos ciclos, gracias por esa fidelidad y que sigamos disfrutando de la sabiduría, Fernando, de verdad, Javier, os dejo en ese diálogo que yo creo que va a ser muy enriquecedor y gracias de nuevo. Os doy. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Gracias por venir. De todo lo que he leído estos años y estos días, especialmente, sobre tu persona, a mí me ha dado atención algo que aparece en tu medio, en tu móvil, vamos a llamarlo así, mira por dónde, que es lo que respondías a una pregunta que nos han hecho a todos los niños. Fernando, ¿qué vas a ser en el mayor? ¿Tú te acuerdas de lo que respondías? Pues no, pero a mí me lo tomas. Pequeño, pequeño. Sí, eso me hubiera gustado. Eso dice mucho de ti. Mucha gente te ha perfilado como una persona que es la antimagurez, persona, personificada, que no, alguien que vive de un modo feliz y que considera que la vida es un juego, ¿es correcto? Bueno, sí, lo de la antimagurez es bastante real. Había una canción de mi época, de Dios, que está aquí, que se llamaba El amante, que decía que él se dirigía a su amante diciendo, bueno, nosotros hemos envejecido si llegara a ser adultos, y yo también que he pedido si llegara a ser adultos, o sea, que me voy a morir viejo, pero sí, para durar de todo. Bueno, has escuchado eso que un querido, nuestro querido Nietzsche decía, jugar con la seriedad de los niños, ¿no? Toda la vida. Eso, Platón, dice que la filosofía es el juego del ser, el juego que hacen los niños, toma en serio, ¿no? Eso es la filosofía. Entonces, pues sí, es verdad. De hecho, en algunos diálogos, por ejemplo, en el Gorgias, los adversarios de Platón, en el Gorgias, Calicles, un joven arrogante que, en fin, desprecia a Sócrates porque ha dicho que es mejor padecer el mal que infligirlo. En un momento, Calicles le descalifica a Sócrates y le dice, pero tú no te das cuenta de que es vergonzoso que tú, un hombre mayor viejo que te estás ya cayendo de viejo, sigas hablando como los niños, o sea, preguntando por qué, por qué, por qué, cómo hacen los niños y diciendo razones infantiles, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es decir, la filosofía es un perpetuo mantenerse en lo innecesario, que es como se mantienen los niños, ¿no? Los niños preguntan cosas, nosotros no les contestamos, nosotros contestamos cualquier cosa para que se nos deje de paz, ¿no? Y un poco la filosofía es eso mismo, o sea, preguntan cosas que supuestamente todo el mundo sabe. Que no sirve para nada la respuesta y que quieran, ¿no? Lo cual es que claro, es más difícil librarse del filoso, porque ella es mayor que del niño, ¿no? Con sócrates, un boca de la dificultad, ahí se caería. Por lo menos convencerle. Tú dices que todo lo que has escrito y pensado ha sido para mí el mejor. Punto. Sí, yo no, bueno, no me he sentido... He tenido ninguna visión especial, ninguna redención de aportario. He hecho cosas que me hacía sentirme más a gusto y mi reflexión era sobre cómo vivir mejor, es decir, cómo sacarle más partido a lo humano de la vida. Y eso es a lo que me he dedicado. No me he llegado a grandes conclusiones, a grandes resultados, pero, en fin, por lo menos el empeño se lo he puesto. Desde tu particular visión de la filosofía, ¿hay algo más allá de la vida que dé sentido a la vida? No, yo creo que no. La vida, y ahí sí, en ese sentido, yo no tengo sentido a razón, ¿no? La vida es lo que da el marco del sentido para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que buscar sentido de algunos unos a otros. El sentido no está afuera, porque sería un sentido inhumano, o extrahumano, o sobrehumano, pero para que yo soy no humano. Para que el destino de la vida sea humano tenemos que darlo unos a otros, ¿no? El destino de la vida es algo que nos estamos constantemente concediendo unos a otros, reconociendo unos a otros. Y eso trata sobre todo la filosofía, que llamamos de los valores, ética, política, etc. Lo que trata es de esos mecanismos que utilizamos los humanos para dar sentido a la vida a los demás humanos y a los otros mismos. Es curioso como el término nihilismo se ha vuelto contra Nietzsche, ¿no? Porque al final parece que los nihilistas son los mecanismos, cuando el origen era tanto como él aplicaba a los que creían el más adentro. Claro, él aplicaba el nihilismo. Bueno, él decía que nihilistas eran los que aniquilaban, digamos, el sentido de la vida que conocemos y que vivimos, en nombre de otra cosa que no sabemos lo que es, pero que es una especie de reverso negativo de la vida que, por lo tanto, sería la no vida, la verdad, a los transmundanos, o sea, estaba, era lo que consideraba nihilistas. ¿Tú de algún modo te has definido como un epicúreo, no? Yo soy, sí, un hombre, un epicúreo voluntarioso, vamos, quiero ser... ¿O de los barcos? Procuro, procuro, así, sin grande, así como, dentro de mis medios. Incluso hay un momento en esta media memoria tuya donde dices que siente... Bueno, ¿te ha gustado acertarte a veces en lo personal de la gente y reconocerte como un miembro de la viara, picúreo? Sí, eso, bueno, todos, no sé, no sé por qué siempre los picúreos han sido de los más denostados, todos son gente que no se metían con nadie, porque se hicieron por el picúreo, ahí que vivían su jardincito, siempre en los escenarios, sus amigos y tal, pero siempre han sido muy denostados, o sea, los filósofos que más se han metido en la vida de los demás y se han procurado, de alguna manera, llevar así, pues, una especie de... de capitanía, ¿no?, del resto de la gente, han sido muy bien vistos como estimulantes y tal, y también, pues, el picúreo, que el hombre no quería nada para estar tranquilo y, bueno, y ayudar a sus amigos a que vivieran tranquilos y tal, pues es muy mal visto, ¿no? Entonces, pues, sí, me gustaría, he tenido demasiado, muchas veces, hacía vídeo o no sé, he tenido demasiado también de ser un poco hombre de anuncio, ¿no?, y salir así, anunciar cosas, pero a mí me hubo gustado también, claro, que he podido más tiempo. Aunque a ti te gusta retratarte, el libro que has escrito sobre tu vida, sobre todo, retratarte como, pues, como un antihéroe casi, ¿no?, como un hombre que le gusta comer, que le gusta ver, que le gusta... no es que ya, vamos, eso es la realidad, no he detenido nada de, no, en fin, que me hubiera gustado ser un campeador, pues no, he quedado tan chavos. sin embargo, si hablas de, no exactamente de un héroe, pero sí de una tarea personal, estaría relacionada con la ética, con un punto de equilibrio. Bueno, yo diría, así, dentro de que suene, yo diría que yo soy una persona sin importancia que se ha dedicado a tareas importantes, es decir, que las cosas al que yo he dedicado sí son importantes, me parece, ¿no?, a ética, a la política, a la libertad, pero yo no, pero esas cosas sí, y bueno, de alguna manera, con la árbol, tocará a uno de esas importancias, esas cuestiones. Evidente. ¿Tu definición te entiendes? Es una reflexión sobre la libertad de cada uno, es decir, cada uno de nosotros está, como nos dijo nuestro padre Sartre, condenado a ser libre, es decir, no tenemos más remedio de ser libre, la libertad es, nosotros no es, la libertad en el sentido de destino, no es algo que se conquista, sino algo que recibimos como una especie de condena al nacer, tenemos que elegir, no somos como los animales que están programados por la naturaleza, entonces tenemos que autoprogramarnos, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues, esa autoprogramación que vamos a hacer, de que queremos, de que vamos a enviar nuestra vida, etc., lógicamente, requiere reflexión, la ética es decir, bueno, haga usted lo que quiera, pero fíjese lo que está haciendo y de alguna manera motivelo de razones, ¿no? Las razones de la ética son aquellas razones que pueden comprender los demás, o sea, las razones, cuando yo explico mis acciones de tal modo que los demás dicen, las razones de razones de tal modo que los demás no se las puedo contar a los demás porque solamente me conviene a mí, pero no a nadie más, entonces nosotros no tenemos. Está bien visto eso. Leyendo tu biografía, ¿de dónde viene, ya está, ¿de dónde crees tú que te viene a ti la curiosidad? Bueno, la curiosidad, supongo que cuando eres una persona que has leído desde pequeño y que, en fin, has tenido, pues, tiempo, digamos, para darle vueltas a las lecturas, los treos, todas estas cosas que a ti me fascinan siempre, eso te abre mundos, ¿no? Porque cada libro, pues, es como una ventana que te abre una reflexión sobre cosas distintas, ¿no? El que no ha leído nada, pues, claro, vive solo con lo que tiene enfrente, mientras que los que hemos leído mucho, desde muy pequeñitos, tenemos muchos, para mí y para más, vivimos un poco en un mundo, que, bueno, Fermatis, por ejemplo, caracteriza a Don Quijote, un tipo que, al haber leído tanto, vivía el mundo que no era el que veían los otros, él veía los brujos y los llamadís de la ola y los tipo de tipo. Pero, es verdad que los que hemos leído mucho, pues, tenemos un mundo como mucho más complicado, digamos, mucho más, también mucho más lamentado, mucho más populoso que los que no han leído tanto y eso nos respetaba la curiosidad por muchas cosas, ¿no? Supongo que es eso lo que justifica. Y una te llega a otra y una te llega a otra y más. Claro, los libros son como la cereza, no tiras el mundo y vas sacando muchos detrás, ¿no? Todos, cuando hay gente que a veces viene a uno y le pregunta y le recomienda que usted un libro que, pero vamos, como queriendo decir, usted un libro que lo lea y ya lo lea y no lea y no lea. Y entonces, eso no existe, ¿no? No es lo que son los libros los que tiran unos de otros. Entonces, cada libro es un pretexto para seguir leyendo. Bueno, la gente se pasa toda la vida leyendo la Biblia, que es un tema, es un tema, eso es el libro, Sí, 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 pues, no soles, mucha vida interior, sí. Otra nota biográfica, a los diez años dices que percibes, tienes la primera impresión de lo que es la muerte. Sí, yo, bueno, ahí, por un día en, 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 en el momento que se siempre vivía, vamos a ser vicerio, y entonces, pues, en la iglesia la actual, iba por los domingos con mis padres y tal, un día en el ácido de la iglesia de entrada, pues, había un, era una iglesia de jesuitas, y un jesuita se había muerto y estaba antes como se podía ir entre los jesuitas, los miembros de la orden que fuese que llevara la iglesia, cuando uno se moría pero ponían el cuerpo allí en la entrada para que la gente refara, no sé, y entonces, bueno, pues yo entré y me encontré ahí con aquel señor muerto, ¿no?, que me sufrió bastante y, y a partir de ese momento pues reflexioné, ¿no?, sobre, sobre realidad de que, de que también, también, sobre todo también nos rodeaba, ¿no?, la muerte de la muerte mía, bueno, me ha parecido una cosa como siempre estaba a la expectativa de cosas nuevas, pues, yo me acuerdo una vez cuando, en una entrevista que hicieron a Borges, una de las primeras veces que Borges vino a España, que todo esto había, vamos, lo apreciábamos menos, digamos, de lo que luego llegó a ser, y entonces, una señorita, una entrevistadora, pues, estaba empeñada, usted, maestro, ya su edad, ¿qué piensa usted de la muerte? ¿no?, y Borges le dijo, la muerte, qué cosa tan nueva, no sé si a mi edad debiera permitírmela, pues, bueno, la idea de que la muerte es una cosa muy nueva, que, claro, entonces, una gran novedad, ¿no?, respecto a la vida, pero, en cambio, la muerte de los demás, sí, me parece, esa idea, de que, de que todo lo que uno tenía alrededor, lo confíenme, como amable, como, sí, pues, pudiera, pudiera morir, y de hecho, todas las personas que vivían en aquel momento tenían que morirse en toda la muerte, o sea, que, que eso sí, eso sí que preocupó, y que, y por otra parte, me dio un poco esa idea de vulnerabilidad, que es quizá lo que siempre ha marcado la, la relación que yo he tenido con la vida, y con los demás, pues, yo todo lo he visto como muy vulnerable, todo ha parecido, especialmente, vulnerable, yo veo gente que vive como si todo estuviera establecido, y fuera, pues eso, lo que hay ahora, lo que no hay, todo es estable, y ante cualquier tierra que os escandaliza, eso no puede ser, yo creo que todo lo que me parece vulnerable, lo que me parece, a su proceso, es que las cosas se mantienen, y que la gente viva, y todas esas cosas. ¿Tiene algún, tu vida como profesor de filosofía, o filósofo, porque no te gusta, pero el sufrimiento humano tiene alguna explicación desde la filosofía? Bueno, la explicación de que somos humanos, el ser humano, desde la definición de humano, incluye, incluye, por supuesto, el sufrimiento personal, y también, sobre todo, los sufrimientos, por decirlo así, espirituales o morales, es decir, la señal, digamos, del amor, es el sufrimiento, si no duele, no es amor, es una de las primeras cosas que no se mudan, si no duele, no es amor, no es otra cosa, no es amor, y el sufrimiento acompaña, acompaña nuestra vida, forma parte de ella, o sea que, claro, si uno ama la vida, inevitablemente, tienes que amar, pero el sufrimiento, hasta que puedes, hay momentos que ya no puedes amar más. No son por otras, claro, y la relación entre sufrimiento y el placer, existo, son caras del mismo, del mismo problema, digamos, Platón decía que eran los dos maestros ciegos, el dolor y el placer son dos maestros ciegos, porque cada uno de ellos te enseña algo, pero no te enseña nada alrededor, solo te enseña su ficción, o sea, si haces esto, te duele, si haces esto, te gusta, nada más, no piensas en las demás consideraciones, etcétera, que hay. Incluso hay la relación entre ellos, fíjate que, según dicen los que estudian estas cuestiones de la neurociencia, etcétera, un placer, si se prolonga indefinidamente, se comienza el dolor. O sea, los placeres prolongados, digamos, anormalmente dan un gran lugar al dolor. La tortura china, las costillas. Como la tortura china, como el pliajismo. Cuando fuiste a la cárcel, no fui, no me llevaron a la cárcel, no me llevaron a la cárcel, no me llevaron a la cárcel, ¿cómo te sentiste? Hombre, pues, un poquito oprimido, ¿no? No, 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 lo que pasa es que, como eso, esa cosa que tenía un poco de que todo es novedad, no? A mí, a mí, la verdad es que fue una experiencia, no, de entrar en la cárcel, y no es que, que por lo tanto, Carabanzel se manejía en las cárceles que había intentado Piranesi, y tal, Yo era la primera vez que entré por la noche al canto. Esto es como lo de Piranesi. Supongo que había militantes que sí se considerarían héroes y mártires y todo eso. Sí, mártires y mártires sí. Bueno, empezábamos cumpliendo con un sobrever, pero había gente que... Yo estuve, estábamos ahí en Carabansel, entonces hubo un movimiento así de rebelión, digamos, entre los llamados presos políticos, como les falló, porque nos sentían mezclados con los presos comunes. Entonces, pues, dijéramos que no sé si hay más que hacer, un plan que no sé qué, no se tuvieron que lo que querían que hiciese, porque tampoco había muchas posibilidades de rebelión allí, pero en fin, un plan que para qué nos separara, ¿no? Y yo, pues, le decía, bueno, pues para qué, nos vamos a tomar tanta molestia. Dicen, no, nosotros lo que hemos hecho, lo hemos hecho por los demás. Y en cambio esto, el ladrón, el ladrón, el ladrón, lo han hecho por ellos. Entonces, yo dije, no, entonces yo me quedo con ellos porque todo lo que ellos han hecho por mí, ¿no? No sé cómo ocurrir nunca. Y bueno, pues al final, yo diría, a uno de ese padrón no lo dejaron, eso, por los demás. Preguntaba antes por tu relación con los pecados capitales, y en lugar de definir qué nombre... Es muy buena, muy buena, por los pecados, por la virtud de la llevo peor, por los pecados capitales, como el rato de ser... Estás en torno, ¿no? Sí, 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 no tengo, ahí no tengo fallos, lo demás le faltan muchos, pero ahí no... Bueno, yo te voy a dar cuatro rasgos que definen un eneatipo, que si tú te sientes identificado. Debilidad por el placer. Sustituir la necesidad de ser amado por el placer. Encubre en última instancia el miedo al sufrimiento. Optimismo como motor. Fantasía y realidad se confunden. Y el mecanismo con el que se defiende el sufrimiento es la racionalización. Justificadora, expulpatoria, idealista y negativa. Bueno, unas cosas sí y otras no, ¿no? O sea que... Yo me niego a llamarle a la precedencia, digamos, por el placer, me voy a llamarle de desigualdad, ¿no? Hay una descripción del diccionario del diablo de Arnos Biers, cuando decide la palabra abstemio, dice, persona de carácter débil que se dé la tentación de privarse de un placer. Y entonces, bueno, pues, ahorita le iba a parecido que muchos veces, pues, por el carácter débil en vez de la tentación. Ahora, en cambio, pues, la idea de que prefiere el placer que ser amado, pues, no. Eso, evidentemente, no ha sido mi caso. Me gusta mucho el placer, pero el problema es que cuando deja de ser amado, incluso el placer ya no te parece que es el que sabe a lo mismo. Esto es lo que, bueno, tiene algo de pudir toda esta calificación de caracteres, ¿no? Los pecados capitales de Moacartes, etc. Sí, es bueno, sabes, es un poco la jerarquía, ¿no? Leyes, pecados, etc. Todo está más efectuado, ¿no? Porque normalmente nosotros sabemos que muchas veces lo que la gente no se da virtudes en uno, son precisamente nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestras vanidades, etc. Y, en cambio, lo que la gente nos reprocha como vicios son la cosa que más nos cuesta y que más defendemos con más entereza, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues, en esta clasificación más o menos absurda estarías en el coloso. Serías en el coloso. Bueno, a mí que es dulce, no te gusta, ¿eh? O sea, que me gusta mucho hablar. Bueno, voy a leer un poquito de este maravilloso libro que, desgraciadamente, está en la actualidad de Volta contra los fanáticos, tu penúltimo libro, ¿no? Si no me equivoco, como ya es un Charlie. Voy a leer algo que dice sobre los fanáticos, que no sé si coincide con la idea que hay un poco en el ambiente sobre los fanáticos, ¿no? Dice así, los hombres ambinarios no lo son más que en el furor de la venganza o en las habilidades de esa política atroz que les hace creer que la comunidad es necesaria. Pero nadie hace correr sangre solo por gusto. Bueno, yo creo que no, que la gente, es decir, las personas, digamos, crueles o más peligrosas, bueno, lo hacen pues porque, o bien porque creen que van a obtener grandes beneficios personales, o bien porque creen que hay un deber, digamos, de imponer esos dolores, ¿no? Hay un cuento muy bonito de Díaz Viler de Isladán que se llama La tortura por la esperanza y que es un inquisidor, digamos, de alguna manera, que está torturando a su víctima, a un hereje, digamos, de todas las maneras posibles y al final el hereje, una noche en el que la puerta está detrás, se escapa de la celda y va a recorrer los pasillos oscuros de la prisión, entre las tarías, en el patio, ver a libertad salir. Entonces, inmediatamente se encuentra con el inquisidor y los guardias y le dice la otra vez, que esto es la última tortura, ¿no? Que creías que podías, pero no por eso. Bueno, pero él lo hacía por su bien, le decía, claro, es que tú quieres escapar de la salvación, quieres escapar desde que te va a obligar a ir al cielo, a repetirte, yo soy el que tiene la obligación de torturarte hasta que vayas al cielo, o sea, no te voy a dejar todo salir. Como en los procesos talimistas. Hay bastantes, esto es gente de tan buena intención, no te deja vivir, lo tal de que no vivas como ellos quieren. ¿Cómo ves que se está festejando desde que se está viviendo desde el poder y los medios el miedo? ¿O no te ha ocurrido en Francia? Hombre, el miedo es inevitable, no te importa, claro, si hay una... En fin, muchas veces esta gente dice, no hay que tener miedo, no hay miedo, el miedo es una cosa perfecta, en sangre o en la zona, no hay cosa, digamos, más educativa que el miedo, o sea, aprendemos por miedo, aprendemos a que no hay que meter la mano en el fuego, ni tirarse por los precipicios, ni la mayoría de las cosas que incluso no hay que tratar a las personas de tal modo que los demás nos odien o no nos desprecen, ¿no? Las relaciones, por ejemplo, con personales amorosas, etc., le enseñan a uno mucho que te das cuenta de que si quieres conservar el amor hay cosas que no puedes hacer, que no puedes decir, etc. Entonces, el miedo es perfectamente educativo y necesario. Lo que pasa es que a veces hay descontorno, o sea, si tienes descontorno, después pierdes la cabeza y ya no sacas el provecho educativo que tiene el miedo, sino que al contrario te puede llevar a la destrucción, ¿no? Pues eso es un poco lo que busca el terrorismo. Lo que busca es introducir una especie de sanfumán que destruya la sociedad, va a ser el miedo. Y eso es lo que, bueno, tendríamos a ser pacíficas. También dice Voltaire que los gobiernos, es necesario que los gobiernos haya pastores y carniceros. Sí, Voltaire y otros tránsitos han considerado que el gobierno, digamos, exige, por una parte, pues las ventajas, o sea, ofrece ventajas para que todos tengamos una complicidad con las leyes, con la vida en común, etcétera, etcétera, y luego tiene que haber también alguien, como los hormigueros, hay las hormigas soldados que tienen que salir allí a daros la cara cuando viene un enemigo destructor, pues hay hormigas soldados también, pero son los pedazos de la humana, ¿no? Los guardianes de la República, sobre el fanatismo, Voltaire, ¿habréis observado más de una vez que ese fanatismo, hacia el que los hombres tienen tanta tendencia, ha servido siempre para hacerles no solo más brutos, sino también más malados? La religión pura, dulcifica las costumbres al iluminar el espíritu, pero la superstición al cerrado no expira a los tierras futuros. Bueno, eso no era... Voltaire no era, como sabes, no era un personaje ateo ni, digamos, ni antireligioso, era anticlerical, pero no era antireligioso, es decir, él la religión, entendía como una religión de la mazón, etcétera, etcétera, pero un poco a lo espinosa, pues bueno, creía que realmente había un arquitecto del mundo y esas cosas, pero no creía que los intermediarios, los que imponían dogmas y decían que había que llevar la falta a una altura determinada, que había que comer no sé qué día y no sé qué otro, y todas esas cosas, pues eso es lo que él le daba y lo que creía esa superstición es que eran las que abargaban la libertad. ¿En este caso hablaría de superstición, realmente, con los barbares, esto, claro? Hombre, yo creo que sí, incluso algunos musulmanes consideran que ese tratamiento, digamos, que hace estos ultrafanáticos de la religión, pues no corresponde, yo no soy tan experto en el islamismo moral, pero lo conozco, me gusta poco moderado o no moderado, pero bueno, es verdad que dicen los que saben más, pues estos pacáticos no virtúan, digamos, la religión común. Mandamos un poco la reacción a todo esto con el reforzamiento del identitarismo, da igual que sea en un nacionalismo nacional, como francés, o en nacionalismos subnacionales, por así decirlo, ¿no? Bueno, siempre la búsqueda, o sea, quien no tiene certeza ni gusto creativo en la identidad personal, busca siempre una identidad colectiva. Es decir, es muy difícil que una persona capaz de crear su propia vida personal, distinta a los demás, con sus propios ingredientes, que son mezclas de ingredientes distintas, etc., se conforme con una identidad meramente colectiva, ¿no? Mientras que quien no tiene eso, se enchufa, digamos, a la identidad colectiva para tener una. La identidad colectiva, pues siempre es una identidad exaltada, en contra de otros, que, bueno, hay mucha gente que no se asegura o no cree en la inmortalidad personal, pero curiosamente todo el mundo cree en la inmortalidad colectiva, ¿no? Nosotros seguirá a este movimiento, continuará más allá de nosotros. Toda esa pregunta, ¿qué pienso usted que será? A mí no va a quedar, si no estaré. En fin, hay quien el futuro colectivo le hace el servicio de una especie de eternidad, ¿no? Entonces, claro, cuanto más desprovees a las personas de dimensiones personales propias, creativas, etc., es decir, cuando le quitas el humanismo, cuando le quitas, pues, lógicamente, más busca compensar ese vacío, que no se refiere más al consumo, al dinero, al mecanismo más elemental y puro, digamos, social, busca compensar eso con trascendencias a veces totalmente disparatadas, ¿no? Bueno, Goethe decía, el que tiene arte y ciencia, ya tiene religión. El que no tiene ni arte ni ciencia, que tenga religión. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hay. Claro, personas que son incapaces, digamos, de nada que valga la pena por sí mismos, en cambio, pues, se apunta, por ejemplo, a la nación, hay más que ver, los líderes nacionalistas, deben ser los personajes más bajos de, incluso, comparado con lo político, debería decir, Souser, los personajes más bajos, porque son los que más fácilmente se llenan de contenido nacional, cuanto más bajan los datos de contenido personal, más fácilmente la contenido hace contenido nacional. ¿A ti detectó el nacionalismo algo? ¿Nacionalismo? Bueno, a mí, lo que detectó es la lucha contra el dogma nacionalista, en fin, en un momento determinado, el defender, digamos, una idea de una España constitucional era, bueno, en fin, de alguna forma, defender las libertades que se hayan conseguido. O sea, la República, etc., todos los republicanos y toda la izquierda de la República creían en la España, en la excepción de la España democrática, era un afán que tal es el objeto, de verdad, no había, ninguno se le ocurría decir que luchaba por cosas que no fueran... Entonces, bueno, pues, a culos que habíamos, en fin, más o menos, teniendo estos escaseos así de lucha antifarquista, etc., pues, lo hacíamos por conseguir una España mejor, pues, no estábamos, pues, a que nos la quitaran, ¿no? Bueno, o sea, que eso, que eso que dicen los nacionalistas, es decir, que eres otro nacionalista, pero más grande que España. Bueno, es que eso, claro, eso es una cosa que recuerdo que estaba muy bien Julián Marías, decía, hombre, mire, no todo el que no, el que sabe que tiene buena nación es nacionalista, lo mismo que no todo el que tiene apéndice parece apendicitis, es decir, o sea, la apendicitis es una inflamación de la apendicitis, el nacionalismo es la inflamación de la nación, uno puede saber que tiene una nación y que le trae una nación sin ser nacionalista. Bueno, la libertad, lo que insisto es un, no es tanto una conquista, sino algo que no tenemos más remédito, es decir, estamos condenados a elegir, no estamos programados, digamos, para optar ya por una cosa determinada, siempre estamos en unas circunstancias que no hemos elegido, tenemos que elegir. Bueno, nuestra, la paradoja, muchas veces hay gente, hombre, ¿cómo voy a ser libre si yo quisiera comprarme un coche, no tengo dinero? Bueno, no. Es decir, una cosa es la libertad y otra cosa es la hipotencia. Es decir, la hipotencia sería que fuera cualquiera las circunstancias, uno lograra avanzarlas y consiguiera lo que quisiera, ¿no? Una dignidad puede tenerlo, pero nosotros, evidentemente, no tenemos esa capacidad. Pero, en cambio, en unas circunstancias que no hemos elegido, históricas, ciudadanas, económicas, etc., etc., dentro de esas circunstancias que nos vienen de decir que no hemos elegido, tenemos que elegir, tenemos que elegir las cosas. O sea, la libertad es ese campo de elección que tenemos dentro de lo que no hemos elegido. No en parte de tu obra es dedicada a la educación, también, por ser profesor, sino con el libro dedicado a Mador, incluso. Aquí hablamos, de vez en cuando, de inteligencia emocional. El maestro tiene que amar para enseñar, por lo menos amar lo que enseña lo que ha enseñado. Esto es una libro básica. Bueno, que el libro tiene que gustar. Yo hablo de inteligencia emocional que yo he hablado de presentar. O sea, así. Sí, por eso además tiene tanto éxito, porque todo lo que a la gente le suena como que no tiene que desarrollar la razón, sino otra cosa, que inmediatamente le parece bien. O sea, cuando empiezan a hablar de la gente y dicen, mira, educar, es desarrollar los elementos racionales que hay en la persona y prepararlos para afrontar racionalmente la vida. Todo eso. Pero si dices, los sentimientos, eso sí, porque todo el mundo siente que tiene sentimientos en esfuerzo y cada buena razón hay que exportarse a eso. A mí, francamente, como ya digo, la religión emocional, en fin, suenan cosas así, más o menos, que todo el mundo sabe. Un maestro tiene que amar lo que enseña en el sentido de que tiene que gustarle, de que uno transmite la pasión del conocimiento con, por ejemplo, hay cosas como la literatura o el amor por la lectura. Evidentemente, si tú simplemente lo que te dices es, niño, lee, tienes que leer, porque hay que observarse de un bruto. Entonces, eso no transmite nada. Mientras que si tú contagias el amor que tienes con la lectura, eso sí es eficaz. Y yo creo que eso hará muchos casos. En fin, pero, vamos, eso no hace falta llamar un interés emocional, es la lógica de que uno es tanto más eficaz transmitiendo algo cuando le interesa a uno. Si tú tienes pasión por la libertad, es más fácil que contagies a otro los deseos de libertad que si simplemente se lo cuentas como si fuera un código, no sé. Pero yo lo otro, te digo, lo otro, todo lo que descarga a la gente la necesidad de desarrollar su razón me parece peligroso. Sin embargo, hay algunos, la razón tiene sus límites, realmente, ¿no? Sí, pero, eso es lo que veo que le demuestra la razón. Otro concepto es la autoridad, también en el estado de la nueva enseñanza. No, no puede haber autoridad. Es que, claro, una cosa es la autoridad y otra cosa es la piranía. La autoridad es, perdón, la carantería, ¿no? Viene del verbo, del título augeo que significa lo que ayuda a hacer crecer, ¿no? Augeo es hacer crecer. Autoridad es lo que ayuda a hacer crecer algo. Cuando se dice que alguien es una autoridad en la historia o que es una autoridad en otra materia, etc. Quiere decir que si tú te acercas a él, te va a ayudar y te va a dar conocimientos, etc. La autoridad es lo que ayuda a crecer y, en cambio, la piranía es lo que quiere mantener a todo el mundo perfectamente como si fuera un niño. Y darle órdenes como si fuera un niño y mantenerle su vida como si fuera un niño. Entonces, la gente confunde la autoridad con la piranía. O sea, cuando alguien de alguna manera puede ayudarle a crecer, puede considerar a veces que es un tirán porque él cree que sólo va a crecer mejor. No es verdad. Todos somos como la guerra, ¿no? Crecemos apoyándonos en lo que nos ofrece resistencia. El maestro, el educador, tiene que ofrecer resistencia porque educar es en cierta medida frustrante. O sea, un niño pequeño, una persona, digamos, que no está mejorada, cree que todas las posibilidades están abiertas. Uno tiene que decirle que no. Que hay posibilidades humanas, esas no son humanas y que hay que desarrollarlas humanas. Entonces, frustrar unas para potenciar otras. Por eso los maestros, de alguna manera, sí que caen los antipáticos y es lógico, ¿no? Es lógico porque esa es la muestra de lo que agradece. Es decir, los maestros simpáticos que siempre dan razón al que quieren educar no están educando en absoluto. La realidad, ¿se puede...? ¿La vida sería completa sin una realidad? Yo creo que tener conciencia es buscar alteraciones de la conciencia. Porque todos los seres, incluso, te diría, no racionales, hay seres no racionales, pero que son conscientes. De alguna manera, hay que buscar más o menos, sin automáticamente, modos de alterar la conciencia. O sea, la conciencia nos gusta, pero ahora todas las conciencias, todos los pueblos, todos los grupos humanos, han conocido eso que llamamos más o menos drogas. Es decir, elementos que pueden alterar la conciencia, ¿no? Que son, digamos, en líneas generales, las cosas que podemos consumir son de tres tipos, ¿no? Venenos, que son incompatibles con nuestra vida, alimentos, que podemos procesar, compartir en vida, y drogas, que son sustancias que alteran nuestra visión de la vida. Entonces, esas drogas, todos los que se nos han conocido, bueno, incluso los átomos esquimales, quizá que no tienen vegetación, pues es muy difícil, porque la mayoría de las drogas tienen la vegetación, entonces, nos estiman y luego han descubierto la ginebra y han atrapado el tiempo perdido en la vida. Pero bien, el caso es que todas las culturas tienen elementos de alteración, de la vía de la absorción de enfermedad de sustancias, o con la vía de determinados rituales. El baile, un tío vivo, son elementos empleanadores, ¿no? O sea, que hacen los tíos de peligro, nos gusta la vuelta muy de prisa, que te suban una cosa casi así, ¿no? Porque eso te da una sensación de pérdida de tu asidero terráqueo, ¿no? Y el baile también tiene ese elemento extranjero, que dejas de hacer movimientos llevados por la necesidad, y dejas de movimientos arbitrarios que, de alguna manera, te arrancan de la cotidianidad. Hay incluso que dicen que el mundo de las ideas de Platón, que estaban inspirados en estas, en su camino a Leusis y sus... No, eso yo creo que Platón, bueno, Platón tiene algunos elementos sintomados de la tradición órgica, ¿no? El soma-sema, el cuerpo, como seculcro del alma, etc. No, eso son elementos ópticos que son los que están en presentación de Leusis. No, Platón, las ideas son ya, digamos, hiper-personales, si quieres, ¿no? El bien, la verdad y la belleza son como algo así como ideas límites, digamos, hacia las que van todas las ideas naturales, ¿no? La verdad, pues, toma las ideas del tipo conocimiento científico, etc. El bien, las ideas murales y la belleza, las ideas, digamos, estéticas, nuestro encomio del mundo, ¿no? Pero eso son, yo creo, vamos con todas las cautelas, porque Platón es muy complejo, pero yo creo que más bien son ideas interracionales, aunque, insisto, hay, por supuesto, elementos órficos, ¿no? Es que hay un ser y un trato. Histérico, de salir de... Me has sorprendido en tu memoria, pasas un poco de puntillas por tus experiencias con lo que sea. Bueno, no, es que son... porque son experiencias, o sea, es decir, el SRE, pues, es una cosa realmente potente, ¿no? Y verdaderamente, tomar el SRE, sobre todo en la época en que todavía no estaba traficado, bueno, ni siquiera estaba con el libro, como no existía, no estaba con el libro. Y entonces era una experiencia, era una experiencia verdaderamente notable, por ejemplo, que llevaba un tipo, un punto de sensación, etc. Que luego yo creo que se convirtió un poco en una especie de disbilancia permanente, ¿no? Y entonces eso me parece que me grababa un poco. Pero yo creo que es una experiencia interesante, pero que tampoco tendría que sentirlo a hacer todos los días. No sé, que no, que hay que hacer. Que precisamente porque eres una experiencia interesante, etc., etc., si lo has hecho, de alguna manera quedas estudiando, etc., cosas que no necesitas estar permanentemente... En fin, bueno, algunos tuvimos la suerte de conocer a Albert Hoffman, el típico extraordinario, que es el invento del SRE, etc., etc. Y entonces, bueno, tomar el SRE de las manos de este Hoffman no lo hubo comparado. Pero, sin embargo, ha habido gente que no ha tenido escotado. Pero gente como Antón, como Micho, como el propio Junga, que le han dado una importancia en explicar esta experiencia. Bueno, claro, eso también te apetece un poco de tu propio mundo intelectual y institucional, ¿no? O sea que, en fin, en el caso de Antón, por ejemplo, pues fuera más bien, creer yo, que tú me dijiste, autodestructiva, evidente. En cambio, en el caso de Junga, al contrario, me dio un elemento de conservación. Y así, perfecto, perfecto, bueno. Vamos a hablar un poco de tu último libro, ¿no? Ese libro que has hecho con tu compañera, con Sara Torres. No, era mi mujer, no. Me parece que era un equipo de fútbol, ¿no? Está mi compañera y qué poco juegan ustedes, ¿no? Era mi mujer. Era mi mujer. Mi mujer. Y este es un libro que narra diferentes… lo habéis hecho viajando, movimientos, ¿no? Sí, era… bueno, la construcción es… hicimos un… casi por… casi, digamos, por casualidad, ¿no? Con una productora argentina, digamos, en su libro… no, perdón, una serie de programas culturales que se llamaban Lugares Congenio y que era viajes a lugares donde habían vivido Buenos Aires de Borges, la Praga de Kafka, la Lisboa de Pisoa, etc. Pero eso lo íbamos casi a intentar, o sea, ahora hacía un poco la dirección artística del asunto, yo me ponía ahí y me podía hablar, en fin, lo habíamos preparado muchos años. No lo supo más, lo es en… 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 en América, etc. Entonces pensamos en hacer una cosa pero bien, bien planeada, pensada, preparada. Lo que pasa es que se había acabado el diario, estaba haciendo una crisis, nadie quería dar un duro, pensaba lo baratitos que eran los programas, ¿no? Nosotros hacíamos un programa con menos de lo que cobra el Esteban por ir a la televisión, no… ni aun así. Entonces, bueno, decidimos que mientras conseguíamos, no conseguíamos el dinero, al menos teníamos un libro que estuviera bien, ¿no? A Sara siempre le gustaba la idea de un libro que no fuera solo un libro, sino que tuviera imágenes, cómics, fotos, etc. Entonces este libro tiene todo eso, es un libro que a la vez es un objeto, digamos, lúdico, y son una serie de autores, fuimos a los lugares, sentamos sus guaridas, ¿no? Y además los encargamos cómics, dibujos, fotos, etc. En fin, todo eso forma una especie de iniciación o de introducción al autor. Quiere decir, primero, que se puede viajar de otra manera, que no es obligatorio el fondo viajar buscando la playa o en restaurantes y otras cosas que buscar. Y luego, por otra parte, pues la ayuda al lector que está iniciándose o que quiere, digamos, aumentar su aprecio con un autor, pues le da a conocer cosas de ese autor. Está buen y claro con el centro de ello. Sí, es un país igual, la Rienda de la Poe, ¿veis? Son todos los autores, hombre, son los autores primero que vivían en lugares que se prestaban a eso, ¿no? La nariz era muy claro, especialmente hermosa. Y luego, pues también, digamos que nosotros teníamos un cariño, una relación especial, porque el canto del libro es que nosotros íbamos viajando, bueno, era la vida. No, 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 la parte mala es que estoy probado, la parte buena es que estaba viajando por Normandía y en los sitios de Fogué y todo esto. Muy bien, pues vamos, si te parece, a dar paso a Colombia. Hay otro micrófono online. Decía Fernando que por favor hagáis preguntas y no conferencias. No, 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 hacéis lo que te doy. No, 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 no te foto. No, 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 no. Muy bien, muy, muy bien. Hola, buenas tardes Fernando, le quiero preguntar sumeramente sobre el nuevo panorama político ¿qué me parece en concreto los dos nuevos partidos y qué valor si hay algún valor ético en esta nueva izquierda que nos están traiendo? Bueno, lo que tiene que traer es un valor político la ética está muy bien para cada uno que busca el sentido de sus movimientos sus actividades, pero los partidos tienen que apuntar mejor política un partido político la política en general está para lograr mejores instituciones y la ética lo que buscan mejores personas pero, en fin, ahora, hablando de política lo que tenemos son mejores instituciones entonces, bueno, yo creo que los bueno, los dos partidos yo creo que es más bien un partido nuevo porque el otro ciudadano es un partido que lleva diez años de una manera o de otra ahora se ha lanzado, digamos pero lleva vaya tiempo funcionando el más nuevo es el Podemos y bueno, son opciones pues yo creo que surgen de la crisis que ha habido en España económica digamos de unidad de concepción del país bueno, pues en fin, a mí me claro, hay confusiones que me gustan más y me gustan menos yo tampoco me atrevería no así las imágenes un poco populistas que son las que surgen de alguna manera de crear una realidad en el pueblo dejando un poco de lado la ciudadanía porque lo mismo los ciudadanos que el pueblo la unidad popular que es un mecanismo que ha funcionado mucho en Hispanoamérica y etc. pero yo siempre me parece más importante desarrollar la conciencia del ciudadano como tal y no del ciudadano como parte de un pueblo esa idea de que el pueblo tiene razón en un pueblo tiene razón y en un no sé qué sin razón pero que también forma parte del Estado eso creo que los políticos no pueden de alguna manera encabezar una batalla contra su propia ciudadanía como pasa en países como Venezuela etc. el líder es a la vez el enemigo de parte del país eso no lo creo que no funciona y bueno lo demás todos tienen cosas buenas y malas nosotros potenciamos un partido Unión, Progreso y Democracia para compensar lo que nos parecían carencias tanto del partido en el que en un momento estaba en el poder que era socialista como el Partido Popular no nos gustaba ni lo que se apoyaban los nacionalistas ni lo que se apoyaban los obispos y buscamos una cosa diferente que fue Unión, Progreso y Democracia y bueno en eso seguimos yo creo que muchas de las ideas que ahora han surgido como supuestamente nuevas pues se crease evidentemente que estaban en el programa del PIB lo que pasa es que por lo que se ve la gente ya no le acordaba pues de lo que ha aparecido Gracias don Fernando por esas sabias respuestas ¿Cómo ve la situación del hombre actual hacia donde camina y el humanismo que conlleva el paso del hombre por la tierra? Bueno yo así muy galante la pregunta que me ha hecho el hombre el pan el hombre la gente No, yo vamos es decir futuro pues yo primero la bola de cristal la tengo muy empañada o sea no veo pero sobre todo siempre he sido partidario de que las personas libres nunca se preguntan qué va a pasar sino qué vamos a hacer entonces yo nunca me pregunto qué va a pasar sino qué vamos a hacer para que pase porque queremos que pase es verdad los valores sobre todo de la educación humanista se han se han ido devaluando o sea que la educación se ha ido convirtiendo en algo relacionado específicamente con el desempeño laboral con puestos de trabajo bien remunerados pronto cuanto antes etc etc y se han ido olvidando de toda esa dimensión de ciudadanía integral humanista que yo creo que tiene la educación porque es que si no los ciudadanos que están exclusivamente educados en un pragmatismo de corto vuelo ignorantes de todo lo que es literatura de todo lo que es arte etc son presa fácil de los vendedores de trascendencia asombrosa pero cuando te pregunta bueno porque un chico de 20 o 21 años que vive en una vida más o menos normal en un país desarrollado el otro le da por él sería un desierto a convertirse en cortar cuello etc bueno porque todo eso promete un mundo digamos distinto al pragmatismo entonces claro la educación es la que tiene que ofrecer ya que hay un mundo diferente a lo meramente pragmático es decir las ciencias los conocimientos prácticos son el mundo de las herramientas pero el mundo de los fines a los que utilizamos las herramientas es lo que proporciona el humanismo filosofía historia literatura el humanismo es lo que proporciona el mundo de los fines y entonces ahora estamos en una divulgación que solo se fija en los medios y deja los fines simplemente competidos en ganar dinero además o sea el dinero es el único valor aceptado etc comprensible entonces claro cuando alguien tiene 20 años solamente pensar que dinero es lo único que se puede conseguir en obras y un poco de vida consumista eso es poco entonces frente a eso ofrece una trascendencia una trascendencia terrible hecha de sangre de muerte pero trascendencia que tal como pues se puede llevar de calle a la persona entonces yo creo que por precaución deberíamos cuidar el humanismo más para que no los antihumanistas o sobrehumanistas nos entusieran hola Fernando yo quería preguntarte sobre tu opinión del sistema educativo actual y referido a la carrera de filosofía bueno ya te he dicho ya con esto que te he contestado antes pues ya ves un poco por donde voy en fin el sistema educativo pues aquí yo creo que el verdadero problema en España es que hemos tenido tantos sistemas educativos diferentes de la edad no piensa que no ha habido prácticamente ningún chico o chica que haya empezado a estudiar el comienzo de la democracia y que haya acabado los estudios con el mismo plan todos han tenido que padecer años por años sobrepuestos porque no terminaban de desarrollarse los planes todos tienen cosas buenas y malas el que no se desarrolle y que se superponga con los autos eso sí es malo bueno la filosofía pues es una ha sido una perdedora esto porque claro la filosofía vende dudas vende vende problemas y lo que gente lo que quiere es comprar y vende solución cuando vas a hablar en el público la gente le pregunta bueno pero que vamos que diga usted lo que hay que hacer cuando dice pues no lo sé pero lo que quería era que usted no pensara a ver si entre los dos ocurrieron ese tipo de dudas es decir los vendedores de dudas no son cotizados en el mundo del consumo actualmente y toda la filosofía pues tiene ese 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 año digamos de que no zanja las cuestiones sino que las plantea lo más abiertas posible de todas maneras te diré que no creo que solamente de España porque la filosofía está maltratada en Europa si exceptuas Francia a Italia porque ya en Alemania casi todas las filosofías hacen siempre estudios superiores pero bachillerato bachillerato yo creo que si quitas Francia e Italia no hay verdaderamente estudios de filosofía que se ha llevado hace un montón de tiempo o sea que realmente la filosofía como nosotros la entendemos como un ensino humanista no tiene buenas perspectivas por eso tenemos que un poco tratar de defender a los que podamos bueno respecto a la ética de la que has hablado al principio de la charla habías dicho que habías llegado como a unas conclusiones bueno unas vagas conclusiones pero que se ve cual es la ética éticas bueno no ética vamos la ética no es un código cerrado es decir muchas veces la ética se ve porque cuando ya no se cuáles son los los tratamientos no yo no se me acuerdo aquella escena de la película de Monti Pito no lo cual es que es la historia de la historia del mundo en que baja Moisés del monte con tres tablas de la ley y dice aquí los traigo estos 15 entonces le cae una tabla y dice bueno bien bueno la ética no es que todo es una serie de mandamientos digamos sino que es una reflexión personal sobre los valores y los motivos de la libertad o sea por qué elegimos y por qué deberíamos elegir unas cosas o otras en ese sentido no puede ser un código cerrado porque necesitas saber todas las circunstancias de ahí que la ética se aprenda mejor con una buena novela que con un ensayo de un profesor de ética o sea lees crimen y castigo y es una reflexión sobre ética más interesante que te digan pues que en verdad está mal y que en fin hay otras opciones mejores muchas veces el conocimiento de las circunstancias es imprescindible evidentemente el núcleo de la ética es el reconocimiento de lo humano por lo humano como decíamos antes no hay ningún sentido exterior de la vida sino que somos los seres humanos los que nos damos unos a otros el sentido de nuestra vida el primero es conocer como humanos a los humanos es decir reconocernos como fíes como propósitos y no simplemente como instrumentos para nuestros objetivos pero bueno ya saben que eso es como la base más evidente de la ética yo os quería preguntar si creen en Dios y cuál es la realidad cuál es la realidad cuál es la realidad de la vida de la realidad de lo que vimos bueno yo me acuerdo una vez que estaba yo fijando en la fea del libro y se hace un poco una señora nos lo conoce y usted la pregunta pues sí si se da dice usted cree y me digo ¿cree en qué? y dice hombre en lo real en lo normal y eso sí me cuesta que es lo natural lo que veo entonces yo creo que lo que la realidad pues es más o menos lo que nos ofrece la existencia la diferencia que hay entre que tú estés soñando o estés en la realidad es que soñando saltas por la ventana y no te pasa nada y por lo que la realidad saltas por la ventana y te matas entonces eso es un poco o sea cuando las cosas nos ofrecen resistencia por eso esa cosa de pellizcarse o de que estoy despierto o dormido cuando te duele estás despierto y cuando en cambio puedes pasar por el fuego o por volar o lo que así pues estás soñando Dios es que yo no sé lo que es eso o sea es decir no podría tener una definición una definición de Dios o no es que la gente pues habla de Dios como si no se hubiera encontrado por la calle en cierto sentido es evidente que Dios existe como existe el banco de proyecto impotentario es una cosa es un tipo de realidad no pues existe lo que pasa es que existe así como existe el banco de proyecto independiente o sea si tú te preguntan ¿existe el banco de proyecto de proyecto? pues sí entonces alguien te cuenta por suyo y así salí a ir por la calle con la rama y me encontré con el banco de proyecto que venía hablando no o sea no es una realidad que tú te puedes encontrar paseando por la calle pero es una realidad pues eso con Dios para lo mismo o sea que existe en el sentido de que se habla de él de que tiene seguidores de que influye en la junta de personas a veces a close mente etcétera sin duda ahora que lo he encontrado que te he encontrado no sé qué que me está esperando con una paracana para lavarme la casa no creo gracias hola perdón es para el magistrado de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¿me escuchan? más o menos si te pones quizá más no sé es que es una televisión ah es una televisión entonces quiero ver ¿cree que los medios españoles están abordando adecuadamente el tema del terrorismo y la mixta? pues uno sí y otro es peor uno es mejor y otro es peor los medios españoles no tienen un cerebro central digamos que los dirigen cada periodo y no cada televisión cada radio enfoca las cosas de un modo dentro y algunos por lo menos a mi juicio lo hacen de una manera mejor y otros peor yo por eso siempre creo que quien quiera estar bien informado no tiene que contentarse con una dieta exclusiva de un medio de comunicación sea periodo o radio o televisión sino que debe contrastar varias escuchar ver varios periódicos escuchar varias televisiones o varias radios porque es la forma más o menos de estar haciendo tu idea las dietas bono temáticas pues no es ser restringida siempre ¿y cómo deberíamos responder como sociedad a esta amenaza? bueno yo creo que la sociedad es decir en este caso por ejemplo en el ejército islámico es un tiene no es una fuerza meramente dispersa un terrorismo meramente ideológico como era al piedra sino que en este caso hay una una serie digamos hay unos como una un centro una conquista que se está haciendo un lugar determinado y desde ahí radian sobre los países que para segundos el ejército islámico pues tienen que ser rodeados por la fuerza de ese estado lógicamente contra los estados adversarios enemigos donde hay que luchar en fin yo el otro día oía una una cosa que decía este chico de esa madre izquierda unidad Alberto Garzón que decía yo creo que al ejército al estado islámico le haría más daño un juicio que un bon magro y a lo mejor es verdad pero claro ¿cómo le lleva ese juicio? es decir yo soy patriario por ejemplo si me dices mira la guerra la segunda guerra mundial debía haber empezado por juicios rúneos o sea sería haber sido estupendo empezando la juicio de la mujer se liquidaba tal nos habíamos saltado a los muertos los campos de concentración y ya directamente habíamos ido al Plan Marsa a la Unión Europea a la Unión Europea lo hubiese una buena idea el problema es que los jerarcas nazis no querían ni la dure para que los juzgara sino más bien estaba en otra cosa entonces yo soy patriario del juicio pero primero que llevar a los que quieren ser juzgados al batillo y eso a veces lleva poco yo puedo de lo que estoy Sí, profesor ya habla usted un poquito de la ética pero yo debería incidir más concretamente en cuál es el origen y el fundamento del criterio moral en el hombre Bueno, el fundamento de criterio moral es la razón como cualquier otra cosa es decir los seres que no son racionales que están programados naturalmente para comportarse de una forma dominada no tienen responsabilidades éticas o sea a pesar de que se habla de la crueldad del tigre o de la ferocidad del tiburón todos sabemos que los tigres y los tiburones no son ni malos ni buenos ni irregulares sino que hacen lo que tienen que hacer y se acabó porque tampoco podrían elegir otro tipo de conducta Entonces el problema de los seres humanos es que no estamos programados naturalmente de manera completa o sea no sabemos para qué servimos o sea una buena pantera pues es la que hace bien su oficio de pantera pues caza en fin lleva su vida su vida natural digamos de acuerdo con el patrón evolutivo que pertenece a su especie pero no sabemos lo que es un buen hombre o sea no sabemos lo que es ser un buen hombre ¿en qué tiene que ser? ¿tiene que ser un guerrero? un agricultor? un inventor un creador ¿en qué sentido podemos decir que algún hombre es bueno? Entonces sobre eso lo perfecciona la ética la ética perfecciona sobre decir bueno sabemos que hay unas pautas higiénicas que nos permiten sobrevivir no comer ciertos venenos no cuidarnos de ciertos males que nos pueden ocurrir naturales sabemos que hay digamos pues actividades de descubrimiento etcétera que aumentan nuestro poder sobre el mundo ¿no? nuestros poderes sobre los elementos etcétera y luego lo que estamos a ver es pero todo eso para qué a qué finalidad sirve o sea qué es realmente un ser humano bueno en el sentido de que verdaderamente sea humano de todo eso es lo que sobre eso reflexiona la ética entonces el fundamento es la necesidad que tenemos los seres humanos de preguntarnos por lo que hacemos si no no lo preguntáramos nunca pues no la ética no tendría el fundamento no es que se abra el cielo y aparezca un señor bombarde y el jode es que hacer eso no porque además eso es obedecer a un tirano ¿no? bueno evidentemente el que evita matar al prójimo porque tiene miedo de ir al infierno es tan poco moral por el que mata al prójimo porque cree que eso le va a ganar el cielo porque ninguna de las dos cosas son morales la moral es una reflexión autónoma sobre por qué queremos o dejamos de perder unas cosas entonces claro eso no tiene un código determinado por eso los libros de Edica pues a veces sobre todo si son honrados pues tienen todos los meandros de ir tratando de hacerse cargo de lo que es una conducta Kant famosamente pues inventó la buena intención la intención positiva es decir la intención de hacer algo que los demás puedan aprobar como positivo eso sería la característica de la ética cuando nosotros hacemos algo con la intención de que luego todo el mundo pueda comportarse por nosotros pero esa es una de las soluciones hay otras como sabemos distintas muy distintas no sé yo me he tenido que ganar la vida explicando durante un curso la gente lo que eran las diversas formas las diversas teorías que hay sobre ese fundamento de la ética vamos a hacer dos preguntas más vamos a estar me gustaría que nos pudieras decir algo sobre las relaciones entre la mente y la conciencia la mente como bueno como vinculada a la razón y el paciente de la conciencia hace eso que se llama la dimensión personal su relación con la dimensión humanística y en fin todo ese mundo de esa correa de la conciencia que está expiéndose tanto a través de diferentes maneras de meditación y diferentes prácticas más o menos orientables etc bueno yo creo que ahí muchas veces es un problema de tipo lingüístico yo vamos si no te entiendo mal lo que dices mente sería más digamos la función general de conocimiento de de darnos cuenta de lo que es lo real y de poder actuar el proceso de acción o reacción frente a lo que nos rodea la mente sería lo que nos permite digamos reaccionar adecuadamente entre lo que nos rodea y la conciencia en cambio sería una especie de reflexión sobre lo que la mente nos revela ¿no? es decir yo la mente puede servirme para entender que una persona que está tirada en el suelo cubierta de harapos y gimiendo pues es un pobre o ni que sufre o que no ha comido etc eso es lo que la mente nos revela la conciencia reflexiona sobre eso y me hace sentir de alguna manera pues un movimiento de piedad de empatía etc etc y quizá me dicta incluso el deber de ayudar a esa persona entonces la conciencia sería como esa reflexión que enriquece lo que la mente nos ofrece con una consideración de obligación de deber distinta y ya te digo eso pues esos niveles son los que intentamos de alguna forma determinar que es la acción humana o sea toda la reflexión no sea simplemente la acción de un estudio mecánico que se puede dar un neuro un neuro psicólogo etc sino que de alguna forma se hace una visión un poco más filosófica por decirlo de alguna manera pues lo que se intenta es separar esos distintos niveles es puramente como positivo que reflexiona sobre lo que conoces etc en la acción humana pero vamos eso se trata también a veces muchas veces de un lenguaje o sea a veces las discusiones no la mente no es eso la cotidia y bueno en el fondo lo que se trata es que simplemente se están manejando palabras diferentes para hablar de la misma realidad hola Fernando si aquí aquí bueno mi pregunta es uniendo un poco con el tema de la libertad se sigue usted sintiendo igual que Pómodo poniendo su firma en el diario El País bueno y ¿cree usted que la situación financiera del grupo en general y del país en particular está suponiendo una merma a la hora de opinar o a la hora de informar de los profesionales opinadores que están para su firma con usted en el diario El Pésar? bueno mira yo claro y te puedo hablar de que no quiero hacer juicios de intención de otros o sea yo escribo como quieren sobre lo que quiero y afortunadamente es decir no sé si esto que tengo fama de tener malas pulgas y nadie me lleva esas cosas a la que trae porque suelo enfadarme enseguida pero nunca me nadie me dice nada ya sé que hay cosas que bueno que hay gente que me rodea pero no me gusta mucho que las diga o que tal que bueno yo tampoco lo hago por provocar no puedo enfadar a nadie lo que digo lo digo porque creo que es lo que toca digamos en un momento determinado y ya está lo digo y se que aborra ni quiero meter en el ojo a nadie ni voy a consentir que me digan que me caiga por supuesto ahora los demás pues hombre yo en principio les tengo que reconocer la misma libertad no voy a decir que los demás son todos unos saliones al servicio de lacayos del capitalismo menos yo o sea no lo sé los periódicos tienen su tienen su ideología aunque unas veces concuerda más con lo que uno piensa porque en fin a veces pues la línea del periódico concuerda más con lo que uno piensa pues en cada supercambio pues te encuentras un poquito más haciendo de a contra corriente ¿no? en el periódico porque ese sí un camino u otro etcétera ya digo es un juicio de intenciones yo en principio lo único que defiendo parece una altura de la idea que no se puede imaginar con unos años y todo lo único que defiendo es que a mí digamos quien me lea tenga la seguridad de que lo que he escrito lo he escrito yo en mi casa me he montado el país y nadie me ha dicho sí, no por quita esto o por otro es una única la única garantía que puedo dar es que lo que yo he hecho caiga bien o caiga mal lo he hecho por mi responsabilidad y porque yo lo he querido poner así los demás pues no me atrevería ni a decirte nada porque no me parece tampoco correcto última pregunta hablando de libertad de ética de moral de tolerancia de vida y de muerte en tu opinión te parece dos sucesos que han asaltado el programa taurino español de aficionado taurino aficionado taurino como sería por ejemplo la declaración de la isla de Mallorca como ciudad antitaurina o el famoso y tan criticado de FP la idea esta de la antitauripaquía yo siento que a los toros les pueden gustar a la gente más o menos o nada porque además es algo lo mismo que las carreras de caballos que a mi me gustan mucho son digamos cosas que quedan de época siempre los animales tenían una vida mucho más presente en la vida cotidiana de los seres humanos o sea los seres humanos normalmente adobran aquello que haya desaparecido entonces es muy significativo que la moda animalista etcétera haya surgido precisamente cuando ya no hay animales es decir cuando los animales han sido vencidos definitivamente cuando ya no son un peligro salvo los virus y las bacterias para los seres humanos cuando los seres humanos dan una marea todos los animales han pasado a convertirse en animalitos hasta el tigre de vengala o el turón blanco y cuando todos están mentidos por los seres humanos entonces bueno la tablomancia pues es una es una es una es una es una una cosa cruda es una cosa es una cosa es una cosa cruda en el sentido del verbo latino crudo que viene que viene de otras cosas que no son no tienen mucho que ver digamos con esta idea que es metadolite supersticiosa ahí hay que los animales tienen derechos y tal es como en fin es como suponer que saben matemáticas o no sé pues son cosas que no digamos al contrario no son propias de los que levan a los animales sino de que quieren que los animales sean como seres humanos disfrazados eso me parece que es profundamente problema pero bueno es otro tema que ya he tratado en alguna ocasión en concreto y bueno que no creo que nadie tenga derecho ninguna digamos autoridad municipal y espesa a agregar una cosa que a una serie de gente le gusta me parecería muy mal obligar a la gente de los toros me parece mal prohibir los toros entonces en sitios como en unos o en otros pues haya un pregosto de que a falta de poder modificar positivamente la vida de los ciudadanos de verdad lo que haga es grandes transformaciones como cambiar el nombre a una calle o prohibir una escuela de tauromaquia pues bueno me parece que es simplemente digamos tratar de mostrar que se está haciendo algo para salvar las almas de los demás en vez de ayudarles a mejorar su vida cotidiana que es lo que deberían hacer Muchas gracias Fernando por esta lección de pensamiento gracias